¡Sí, sí, sí, sí! Así fue como sucedió el 3 de octubre de 2019. Tras años de preparación, obtuvimos la acreditación de alta calidad. Un hito para nuestra historia, fruto del trabajo de un equipo comprometido. Nuestros mejores movimientos, estrategias y jugadores fueron el motivo por el cual logramos ser la primera institución de educación superior acreditada en el Tolima. ¡Qué recuerdos, mi gente! Pero eso fue solo el principio. Nos empezamos a preparar para un nuevo partido, la renovación de la acreditación. Elaboramos una nueva táctica y un plan de mejoramiento, dándolo mejor en cada jugada. Así fuimos superando fases, dejando todo en el campo de juego y a finales de 2022 entregamos el informe de autoevaluación. ¡Un trabajo de toda la plantilla! Ahora estamos listos para lo que viene, porque tenemos identidad institucional, desarrollo, gestión y sostenibilidad. Impactamos la sociedad, aportamos a la investigación del país, innovamos, tenemos la mirada puesta en el mundo y promovemos el bienestar de nuestra comunidad. ¡Qué maravilla! Somos el equipo Univagué, el que está comprometido con el desarrollo regional. ¡Vamos por la reacreditación! 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 Gracias.